Este es una revolución We are rising up We are rising up ¡Sean bienvenidos al hexágono del hexatlón! Estoy cansada, me caí diez mil veces ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Una vez que pones la mano encima mía, eso es luz verde para pelear. Es hora de luchar por ella. Vayan por favor a la cancha. Se pueden llevar hasta 100 mil dólares. ¡Gracias!